Sobre esta vez de una roca lloraba sangre mi corazón, al ver la larga distancia que está mi amor, espero como un cautivo desesperado la libertad, momentos en que abandono mi soledad, espero como un cautivo desesperado la libertad, momentos en que abandono mi soledad mi corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina de allí divisa la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina de allí divisa la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina de allí divisa la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina de allí divisa la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre laенным de allí divisa la tierra donde nació el Gabriel de lasちらones de allí divisa la tierra donde estés dentro de allí divisa la tierra dondeänder